Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante hasta este momento en las breves de la zona. En Guanajuato, 165 menores de edad no volverán a contar una historia porque la inseguridad que se vive en el estado les arrebató la vida en 2021, ya sea con un arma de fuego, arma blanca u otro tipo de elemento. De 2015 al 2020, la cifra de homicidios dolosos contra menores de edad se cuadruplicó porque la estadística pasó de 46 homicidios en 2015 a 184 asesinatos en el 2020, que es la cifra más alta que se ha registrado en los últimos años. En el transcurso de estos seis años, el número de mujeres menores de edad que ha sido asesinada son 104 por armas de fuego, con arma blanca 4, otro tipo de arma o elemento 12, para llegar a un total de 120 niñas asesinadas. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que la evolución de contagios en la entidad, 9 de cada 10 ciudadanos que se realizan una prueba dan positivo a coronavirus por la intensidad de contagio de la nueva variante Omicron. Incluso el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, detalló que ante las muestras que se han tomado y analizado en la última semana, 48 personas de 49 son de esta variante. En los primeros días de febrero, en la entidad ya va un 451% arriba en los casos nuevos identificados comparados con el mismo periodo pero de enero, cuando se registraron 1.062 casos, y en este mes ya suman 5.856. Celaya, Irapuato, Guanajuato, Salamanca y San Miguel de Allende son los municipios con mayor tasa de desapariciones por cada 100.000 habitantes, destacó la presidenta de Amnistía Internacional México, Marcela Villalobos. Esto durante la lectura del informe del colectivo Hasta Encontrarte, donde además hicieron peticiones concretas a autoridades del Estado y la Federación. Por debajo de Celaya se encuentra Irapuato, con 360 personas desaparecidas por cada 100.000 habitantes, Guanajuato Capital con una tasa de 335 por cada 100.000 habitantes, Salamanca con una tasa de 290.000 por cada 100.000 habitantes y San Miguel de Allende con 288 por cada 100.000 habitantes. Quédense pendientes de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y también nos pueden leer en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les prepara Vania Jaramillo.